Hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más Bueno mi gente en esta pequeña ocasión yo voy a enseñar a todos ustedes a cómo abrir una cuenta en los Estados Unidos ¿Verdad? ¿Para qué vamos a hacer esto? Pues para recibir pagos de absente Podemos hacer eso con eso porque yo lo hago Para comprar tarjetas de Amazon en Amazon Podemos hacer eso porque yo lo hago Y comprar en tiendas de internet Podemos hacer eso porque yo lo hago Así que amigas y amigos como ustedes pueden observar en la descripción de este vídeo está el link para que ustedes vayan Y comiencen a llenar los requisitos para registrarse en esta pequeña plataforma o en este banco El banco de Payone, de Bank of America Ok, vamos a darle aquí donde dice registre Cuando ustedes le den a registre Como pueden observar aquí van a poner Traducir como quien dice la página Si no saben el inglés Registrarse 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 Verdad Aquí ponemos individual Y bueno aquí vamos a traducirlo Reciba pagos de clientes o mercados internacionales Freelance en agencia de proveedor de servicios Reciba pagos de clientes mediante mercado Registrarse Reciba un pago de los principales mercados incluidos Upload Freak Imagen y más Reciba pagos por sus clientes globales Retire sus ganancias a su cuenta bancaria local o tasas bajas Retire fondos de cajeras automáticos Y pague a sus proveedores y sus contratistas gratis Y a ustedes escogen ahí lo que ustedes deseen y le vamos a dar a registrar En este paso pues ustedes escogen si es compañía Si es individuo En este caso pues individuo Pueden su nombre, su apellido Verdad Y su fecha de nacimiento Todo esto tienen que llenarlo Todo esto tienen que llenarlo Verdad De manera legal Ok mi gente esto es un proceso que tienen que tener karma para rellenarlo Yo en este caso pues Yo ya lo rellené, ya tengo mi cuenta Voy a ir a mi cuenta Verdad Cuando ya ustedes se registren Con la descripción del video Ustedes le van a otorgar 25 dólares para su cuenta Y a ustedes aquí creo que les va a salir 25 dólares Aquí en esta parte les va a salir 25 dólares Ok Ese dinero ustedes lo pueden usar Es importante que pongan una dirección real Y o en este caso pues Si nosotros estamos viviendo en Venezuela Pongan una dirección de un amigo o un familiar Ya sea en México O Estados Unidos Colombia Que a esa dirección de correo O a esa dirección Le va a llegar lo que es una tarjeta física Para que nosotros lo usemos Ok Yo en este caso pues estoy en Venezuela Y uso una dirección de México De una amiga Ok Así que bueno amigas y amigos Aquí sería Este sería como quien dice la interfaz Después que ustedes se registren en la página Verdad Aquí dice gestiones de los pagos de negocios Desde cualquier lugar Realice acciones financieras Seguimentos Puedes descargar también una aplicación Aquí Ha cambiado bastante lo que es la interfaz de Payoneer Aquí tenemos en el inicio Pues el inicio sería esto Aquí actividad Transacciones Fuentes financieras Informe y estados de cuentas Refiero a un amigo Aquí Global Pay Global Pay Aquí pueden recibir los pagos De YouTube Esto sería la cuenta que nos tenemos nosotros asignada En Estados Unidos Aquí pues podemos resignar Un pago Pagar nuestro IVA Y retiro Retirar una cuenta bancaria En este caso Lo vamos a ir a ajuste Verdad A ajuste Y vamos a dar A centro de verificación Cuando usted se registre Automáticamente Nos va a pedir A que verificamos la cuenta Para verificar que nosotros somos reales Y somos usuarios Que no estamos creando cuentas multiplicadas Es prohibido Prohibido Crear cuenta multiplicada Para autorreferirse Entonces vamos a ir aquí Donde dice verificación de la cuenta Entonces me dice Identificación con fotografía emitida por el gobierno Entonces que quiere decir Ustedes escogen en el país Pues en este caso De lo que tengan En este caso pues yo tengo pasaporte Y tengo una identificación nacional Entonces yo lo que voy a hacer es Escoger el país donde estoy Si ustedes están en Venezuela Pues pongan Venezuela Si están en otro país Pero igual pueden poner La dirección de otro país Porque podemos estar en otro país Ahí con nuestro documento Entonces Esa opción se puede Entonces vamos a escoger aquí A Colombia Vamos a escoger Colombia Colombia Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo O escribimos Como pueden observar Este sería Colombia ¿Qué vamos a hacer ahora mi gente? Yo lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a tomarle una foto A mi identificación Personal Y voy a arrastrar el archivo Aquí me imagino que es Un archivo de frente Y un archivo de espalda Del archivo Entonces aquí Aquí dice Cargue la parte frontal O trasera De su documento De identificación Entonces lo que vamos a hacer Es mandar la parte frontal Y la parte trasera De nuestro documento de identidad ¿Ok? Como yo soy colombiano Y vivo en Venezuela Mandaré mi documento Que es algo más Quizás más seguro En este caso Porque tiene Las dos caras Y en este caso Las células de Venezuela No tienen Reverso Solamente tienen cara Pero envíen la cara Simplemente Entonces vamos a esperar Vamos a tomarle foto Y volvemos ahorita Bueno mi gente Ya tengo Lo que son los dos archivos Vamos a darle Arrastrar aquí Espero que Los lea Este sería La carátula Y Que dice que No sé si sale Un archivo Vamos a ponerle Vamos a cambiar el nombre Porque a veces Suele tener problemas Con eso Entonces sería Archivo JPG Bueno muchachos Ya tenemos Los dos documentos De identidad Que los tomamos Con el teléfono Pues Bueno aquí Por ejemplo Aquí no importas Vamos a buscar El frontal En este caso Abrir Y vamos A buscar El espaldal Como quien dice La parte trasera Y vamos a darle A enviar Ok Entonces aquí dice Excelente Hemos recibido Hemos recibido Esa información Informaremos Cuando la cuenta Cuando Su cuenta Este lista Para usarse O sea Mi cuenta Ahorita No está lista Para dar Por ejemplo Yo quiero usar El GlobalPine No puedo Recibir pago Porque mi cuenta No está verificada Pero ya con este documento Que he enviado Me la van a activar Es importante Para que su cuenta Este verificada Ok mi gente Esto puede tardar Unos Creo que 24 horas Más o menos O puede tardar menos Ok Así que bueno mi gente Como pueden observar Así de fácil Aquí ya podemos Comprar También nos van a dar Nos van a otorgar Hasta una tarjeta De crédito En física Ok También creo que también Bueno a mi me dieron A mi me dieron Una tarjeta De crédito Virtual También Me la dieron Y yo tengo La tarjeta virtual Pero no puedo mostrarla En pantalla Como tal Así que amigas y amigos Así nosotros Obtenemos una cuenta bancaria En los Estados Unidos Si te gusto este video Pues no olvides Suscribirte al canal Comentar Compartir este video Con todos tus familiares Así que esto es muy importante Mi gente Pueden hacerle transferencias De un banco A otro banco Del Banco Panamá A Banco De Bank of America Y pueden usar su cuenta Esto es muy importante Para las personas Que viven en otros países También Pueden transferirlo A cualquier parte Y bueno mi gente Esto si sería ya Como quien dice Todo Más adelante Yo les voy a enseñar A todos ustedes A cómo sacar este dinero En Venezuela Si estás en Venezuela Así que Sin más preámbulo Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.